bueno amigos estamos con el gran maestro de boxeo eufrazio gonzález franco como todo lo queremos aquí en miami franco una pelea que es muy complicada desde el punto de vista de los estilos dos de los mejores vueltas de los últimos tiempos sean por el contra tenis crafford en tu visión como tú ves que esta pelea se va a desarrollar sean por el gran pelea va a ser una pelea bien competitiva va a ser una pelea bien emocionada va a ser una pelea que se viene el ojo con ganas champo un gran peleador pero campo es otro gran peleador porque campo tiene una habilidad tremenda se debía a ambos más complicada pelea se debía se debía la azul a partir de 67 ramos yo peleé en contra de contra fresca o fuimos decisión y es que era un gran peleador para mí campo se va a la pelea que tiene que ser por para dian porque por le dio una pelea pensé tú hace por ti pero te preguntaba hace tiempo por ejemplo de que no lo presionaba presionaba y que eso cansaba por en parte salvando distancias medio parecido presiona presiona mucho 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 como tuvo esta pelea desde el punto de vista de por bueno si si el presiona tirando dándole presionando tirando las manos canelo teniendo la acción y la reacción porque canelo te gran foto contra golpea para atrás y es muy peligroso tú tienes que tener movimiento bastante momento tronco bastante reacción llevando tu ataque para poder lograr la pelea gran foco que hay que presionarlo mucho y tirarle como dice yo con presco y que sienta la mano que la sienta abajo que la sienta ahí la pelea se complica si le da el ritmo a campo te lastima porque gran foco pega es caso para ti el mejor word de momento es un gran peleador es un gran peleador todavía falta por medirte por calibre y después que termine con por calibre y y tú sigas reunificando y siga defendiendo los títulos y siga siendo campeón del mundo y tú puedes tomar una opinión esta es una pelea puede ser que cabe por nocao de 67 para el 8 o puede ser que es vaya decisión pero si es una decisión gran fogana si van por nocao campo pegas yo digo que hoy por hoy quizás el único que puede no quiere que damos mano si este vida es pelea y sale peleando a la derecha y cuando la pelea se ve complicada se debiera asustar yo me acuerdo cuando yo peleé el primero que pedió con clave fue yo que nadie casi lo conocía peleamos contra presca y en el 7 se me vira y le digo a presco es surdo incluso el papá me dice a mí no es derecho se violó a su de dios no es surdo y precoce si es un surdo natural él es un surdo lo que es la derecha cuando él se complica en base a su mano a su habilidad que es la surda y ahí donde complica la pelea porque te tiene adaptado la derecha derecha para tu pelea con gran foto tiene que pertener guanteo derecho y guanteo surdo porque también te puede ser esto después pelear 13 primera se te vira azul de una primera se te viene a la derecha o en el mismo grado se te va virando ahora tú como entrenador eso eso complica mucho el campamento no sabes que tienes que preparar tiene que buscar el surdo y derecho y así mismo como pelea lo mismo lo mismo que hace para poder tener bien un plan de trabajo y para estar bien planificado para poder obtener la victoria entonces puñal en el pecho que gana gracias bendición gracias